Tiene la palabra el diputado Waldo Wolf. Gracias, señor Presidente. Después de las precisiones técnicas que ha dado el diputado Tonelli, no tengo mucho más que agregar porque en un trabajo en equipo es él de nuestro espacio, tal vez la persona que más sepa, y sin duda en el país de estos temas. Pero vamos a referirnos un poquito a lo que está pasando en el país, porque este recinto que hoy deja un sabor agridulce, más allá de la pandemia, la mitad del recinto vacío. La mitad del recinto vacío con ausencias notables, porque cuando los diputados se vienen a recortar las funciones que nos da por antonomasia una república, casi le diría que es un autoatentado a un sistema de gobierno establecido en nuestro estilo de vida. Me llama la atención, lo digo siempre, la ausencia de los diputados Ávila, Carambia y Anzaloni, tres diputados que fueron votados por nuestro espacio político y hoy están jugando en otro lado de una manera muy particular. Siempre aprovecho para mandarle saludos y exhibir lo que no debe ser hecho de manera gratuita desde lo cívico, por lo menos. Pero quiero decirle que ver a este recinto la mitad vacío es triste, pero más triste sería quedarse callado. Por eso lo que nosotros estamos haciendo hoy, que si bien es declamativo, no es un tema menor, porque en el silencio dejar establecido nuestro posicionamiento es lo que nos va a permitir dar nuestra identidad, no sólo como espacio político, sino como república. Dicen que este es el socialismo del siglo XXI, yo creo que se parece más al feudalismo del siglo XVII. En el siglo XVII cuando se establece la república y comienzan los parlamentos, el pueblo empieza a representarse a través de los legisladores y los legisladores son los que le empiezan a poner control al soberano. Acá el soberano con consentimiento de la mitad más algunos del recinto es lo que le saca poder al pueblo. Pero no se lo saca solamente para tener poderes, se lo saca para ir por la impunidad. Porque mientras el presidente de la nación le dice a una periodista cuando le pregunta por la angustia que está sufriendo toda la Argentina, y los argentinos somos todos, le dice que no siembra angustia. Y mientras dice que no siembra angustia y ordena un estado de ánimo, Pietragala pide la liberación de Jaime. Y Juan Martín Mena firma el pacto de devoto para que salgan los presos mientras metemos a la gente adentro de los barrios y no la dejamos salir. Y mientras se firma el pacto de devoto aparece la abogada de la vicepresidenta de la nación, como le gusta que le digan, y le dice a la Corte Suprema que si no entiende por la razón entenderá por la sangre. Y aparece el senador Parrilli y pide la anulación de la causa de Tesuri y los sauces. Y aparece Zanini y pide la anulación de la causa del memorándum. Y aparece Alberto Fernández y firma por decreto un aumento de las jubilaciones por debajo de lo que este congreso firmó el 14 y el 18 de diciembre del año 2017 mientras nos tiraban 30 toneladas de piedra para avasallar el sistema republicano. Y después aparece el presidente de la nación mientras pide que no nos angustiemos y que no sembremos la angustia. Y por decreto hace una reasignación de partidas dándole el 100% de la discrecionalidad al jefe de gabinete de ministros que fue elegido por él. Pasaron 250 años de republicanismo en el mundo para que hoy volvamos a tratar de establecer en nuestro país un sistema feudal llamado socialismo del siglo XXI que es feudalismo del siglo XVII. Por eso quiero decirle, presidente, y no extenderme viendo su cara de que tiene ganas de administrar el tiempo y que bien lo hace, que con elecciones solo no hay democracia republicana. Sin elecciones no hay democracia, pero con elecciones solo no hay democracia republicana. Quiero aprovechar este día de mayo, terminando la semana de mayo para mandar un saludo a todos los argentinos. A los que se aplaudió el otro día, recordará usted, los policías, los médicos, los que están poniendo el cuerpo. A los más postergados que hoy se los encierra después de 60 días de no haberlos testeado. Pero también a los argentinos que son la producción del país. A los argentinos que producen cada día, que ponen el cuerpo. A los contadores que ayer fueron maltratados por el presidente de la Nación. A los independientes. A los que hacen que cada uno de nosotros que está acá sentado pueda cobrar su dieta y son maltratados del Poder Ejecutivo. Y que viva la patria. Gracias. Gracias, diputado Wolf.